La ciencia, una breve en la oscuridad La vea, su servicio es Raúl Largo A veces, cuando uno voltea al cielo, se ven cosas interesantes De hecho, no es como para ver el cielo en la ciudad Aunque no crean, a veces se ven estrellas, ese es un poquito de ahí, es una estrella Y de repente uno encuentra cosas raras Esto, ahí es la torre de la UNAM en Cataluña Y cuando vi la fotografía me di cuenta que había algo en la GST ¿Qué es? Me pregunté Bueno, regresaré a un poco más adelante Lo que pensé, bueno, tengo que usar un poco de inteligencia Y me acordé que la inteligencia humana es miente Y probablemente desde que aparecemos como especie de biológico a través de la iglesia Eso lo podemos deducir de los hallazgos arqueológicos que se han hecho Donde hemos encontrado en esos conventos enterrados Y las ceremonias se deducen de lo que encontrar a... Bueno, esta es una versión de la reproducción, una maqueta Lo que encontrarán son los... La salmeta Y a través de la salmeta podemos reconstruir la condición en la que estaba la persona Que fue enterrada, sepultada Y es frecuente encontrar que hay objetos alrededor de ella Es decir, igual que actualmente hacemos ceremonias para sepultar a nuestros cercanos fallecidos Lo hacían estos acentos hace 30.000 años Quiere decir que en 30.000 años al menos intelectualmente lo hemos cambiado Y desde ese tiempo, desde esos momentos en los que no vivíamos en ciudades Vivíamos, convivíamos con otros organismos, los depredadores Pues tuvimos que aprender a defenderse Y dentro de esas formas de defendernos Usamos, aprendimos a usar armas Aprendimos a usar armas para defensa Para la cocería De nuestro alimento Y es no solamente eso, sino que les enseñamos a nuestros hijos a usar esas herramientas Y hacer esas herramientas Y hacer herramientas que conocieron De hecho, desde hace 30.000 años somos dependientes de la filosofía Hace 30.000 años, hace 10.000 años todavía Vivíamos de esa manera Atravesábamos los campos, las estepas, las llanuras Y así fuimos durante el 99% de nuestra existencia como seres en la Tierra Seguimos a las manadas Para cazarlas Las representábamos Y esto es el inicio de la estructura Había sido la representación gráfica Los dibujos para mostrar qué es lo que encontramos en nuestras búsquedas de cacería Seguimos a las manadas Veíamos que se movían las que seguíamos Y al mismo tiempo en las noches veíamos al cielo Y veíamos luces Que si uno se queda durante toda la noche tratando de verlas Ve que conforme pasa el tiempo va cambiando la evolución Se mueve Y quizá imaginamos que se movían como las manadas Incluso Al ver que se movían Imaginamos que eran seres como las manadas Era excedentivo Y en esta, que es una fotografía Es una de las que no se puede ocupar fácilmente En la que se veían muchas estrellas No nos vemos la fotografía Esta imagen la tendría como una Con una computadora Que se consigue fácilmente Y vemos aquí lo que los niños llaman los Reyes Magos Se ve en diciembre Y en enero Por lo que pensamos Que son los Reyes Magos Por allá se ve Ese conjunto de estrellas Ese que se ve como una especie de pico Nuestros ancestros Imaginamos que eran como las aves de un toro O como de un animal de ese tipo Con cuernos a los que seguían para cazar De hecho, la sociedad se trató Así fue llamada por eso Bien Y veíamos que se movían Y vimos que finalmente Te voy a tratar lo de bienes No, no estamos seguros Esto es lo que Un dibujo que representa Cómo nuestros ancestros Podríamos haber visto que las estrellas Además de moverse a través del cielo Grande la noche Para un movimiento cerca del mar Observa que finalmente parece que Se van a mar Y aquí representamos Parte de la osa Ah, gracias Ah, gracias Pues es bueno También Las estrellas de la osa mayor le llamamos En otros lugares Le llaman Parece una cuchara Le llaman un gran cucharrón En otros lugares Es decir, cada quien ve en el cielo Imagina Quizás los deseos Los sueños Pero serían reales esos Pero serían reales esos Creímos ver Todos los desiertos Desde la Constitución del Salvador Y Lo que también observamos Es que algunos grupos de estrellas A las que vamos a observar Se ven en diversas épocas del año Si agarramos hoy en la noche Si nos han doblado Tratamos de ver el cielo Y buscar a los tres reyes magos No lo vamos a ver Se van moviendo Con el paso del tiempo Bien Por ejemplo Si les muestro Esta que es una animación que hice Con la computadora Se ve aquí El gran cuchara Y se ve A diferentes días Ahí estamos viendo eso A lo largo de En vez de abrir Parece Va pasando A la misma hora El día siguiente El día El día Mar Van cambiando de posición Las estrellas Usted las conoce Como va pasando El año Bien Es decir Vemos que Efectivamente Parece que Negra Y Cuando ya llega Por ejemplo Junio Ya ha pasado Dos o tres meses Así como aprendimos también A seguir a las manadas Aprendimos A recuperar A recoger semillas Y a poner semillas Para tener plantas Y vimos que crecían Y crecían Al mismo que es Las estrellas se movían en el cielo Entonces empezamos a asociar Quizá es por eso Quizá es por eso Que Asociamos A las Constelaciones Estrellas A las Con seres Que nos daban la lluvia Y Que nos Decían incluso Hasta cuánto cosechar Cuando vean La constelación De la vida De la vida Era la época De la cosecha Que viene siendo por ahí En septiembre Más o menos De esta manera Se fue Consumiendo Conocimiento Que nos ayudaba Nos ayudó A la agricultura A planificar La agricultura Y ese conocimiento Fue a partir De lo que entonces Le llamábamos Astrología Hoy en día La astrología No sigue usando Para las cosechas Se usa para otros fines ¿Por qué Se sigue usando Para otros fines? ¿Y por qué Ya no se llama Astrología Estronomía? Quizá Porque Nos dimos cuenta Que Así como nos ayuda A conocer Con progría El cielo Empezamos a ponerle nombres La constelación De pago La luna Algunas estrellas Curiosas Me voy a regresar A esta imagen De acá A esta animación Y de hecho Me voy a regresar Al principio Vemos aquí Una estrella que está Esa era Le pusimos El nombre de él Y mientras que Todas las estrellas Viajaban En un sentido Esa estrella Y se quedaba Esos parecía Que regresaban Y por acá Hay otra Que se llama Por allá Este Saturno Esos Ahora los llamamos Planetas Bueno, los griegos Llamamos planetas Porque planeta En griego Significa Errante Parece que Mientras todas las estrellas Viajaban en un sentido Estas llamadas Venus Saturno Viajaban en una manera diferente Erraban el camino Por eso planeta Significa errar Y es por eso Y es por eso Que en esta imagen Que les pongo yo acá Están Estas estrellas Mercurio Venus Marte Saturno Son las cuales Son esas Las cuales son esas Que se movían diferente Eran estrellas Les decían estrellas Eran estrellas Son estrellas Nuestros antepasados Pensaban que eran estrellas Y pensaban que Todos giraban Por cierto Me voy a quedar con esta Este es un poquito Representa la vida Estamos aquí parados Estamos todos en la victoria De la tecnología tecnológica Y sentimos que se mueve Salvo la noche que tengo Pero no sentimos que están dando vueltas Estamos todos sentados Y no sentimos ningún movimiento Lo que sí vemos es que las estrellas se mueven O parece que se mueven Y hay otras estrellas medio raras Las estrellas errantes Los planetas Que se mueven diferente Pero nosotros no nos movemos Es por eso que imaginamos Un astrónomo Que vivía en el norte De lo que ahora es equipo Don Romeo Él lo representó así La Tierra Inmóvil en el centro Y todos los demás Mirando alrededor de la Tierra Por eso nos sentíamos El centro del cosmos Estábamos en el centro Pero había algunos datos Medio curiosos raros Este De Neuertrata Eh Sin embargo Esto lo hemos Parqueado Nos han dicho Por los niños En la escuela Que la Tierra Rota Y que las estrellas Giran alrededor del Sol Y la Tierra Bueno Las estrellas están de arriba Pero también están alrededor del Sol De la Tierra Y la Tierra ¿Cómo aprendimos eso? De hecho lo que hizo Tolomeo era Tolomeo matemático Y se hacían muy buenas Matemáticas antiguamente Hasta que por ahí Alguien dijo Que las matemáticas son Trabajo del diálogo ¿No? Tiene ese señor Del nombre de David Alcazar Que vivió hace Poco más de mil años Más o menos Más de mil años Que vivió ese señor A lo mejor Tuve una buena maestra De matemáticas Y se le hacía genial A la señora Y fue ese señor Que al trabajo del diablo Desafortunadamente No se trata de pensar Cuando una persona Llega a tener Poder de opinión De los demás Es decir Toda esa forma de pensar Y mucha gente piensa Que eso es cierto No No Las matemáticas son bonitos Los sabemos Cuantar Los podemos tomar No son útiles Para hacer negocios Para hacer lo que tenemos Y lo que debemos ¿Bien? Y haciendo Mejores matemáticas No computarse Eso se repetiría Otro asunto Amónico Asco Pérdico Se dio cuenta Que las El buenito De las estrellas De los planetas No quedaban muy bien Con el modelo Tolomeo Y entonces Un sinopismo fue ¿Cómo le hago para que funcione De forma matemática De acuerdo a lo que dio en el cielo? Cambió Al Sol de posición Y a la Tierra la mandó A Tierra alrededor del Sol Fue algo que él imaginó Él nunca sintió Que la Tierra Tierra alrededor del Sol Fue una abstracción matemática Fue uno de los demás Obviamente Pues quizá la gente Como Algasal Que no le salen a la matemática Si le mal es la mierda Pues no le creían Y durante mucho tiempo No le creyeron Fíjense Lo creyó en 1514 1514 Y probablemente No le creyeron Incluso Hasta Principios de 1600 Es decir casi Cien años después No le creyeron Porque faltaba algo Que nos permitiera Confirmar que efectivamente Es probable Que la Tierra Se fue el otro Y que se fue el otro Bueno Fue el video Cuando entendí el escopio Que consiguió Las pruebas Que llamamos evidencias Algo que podamos ver De que efectivamente En el cielo Hay cosas Que no son Que pensábamos Porque no las veíamos bien Cuando apuntas El telescopio A esa estrella llamada Júpiter Observa Que se luce el pulito No es una estrella Es un círculo Y además Alrededor de Júpiter Hay unas estrellitas Ahora le llamamos Los satélites de Júpiter Los satélites Galileo Lo descubrió Galileo Además también encontró Montañas en la Luna Que no se las entrevistan Lo hizo con un telescopio Y cuando uno ve al sol Que no es recomendable Ve un disco brillante Que se ve como liso Parece que fuera Un solo color blanco Más tarde se llama lito Y la tardecita Justo antes de No poder verlo A través de los horizontes Es el rojo Pero vemos un disco rojo Sin embargo Cuando uno usa un telescopio Por ejemplo Los apropiados Como dice Galileo Uno ve manchas Pues el sol En el sol hay cosas Que la científica No podemos ver Y esto fue De las evidencias Que le permitieron A Galileo Decirle a los demás Y les trae a los demás Que al menos Como pensábamos Que era el mundo Universo No es como Estaban en la foto A los últimos A la simple vista Sin embargo No le creyeron Y aún así Me parece que le ponemos Lo que ellos Le mandaron a quedarse En su casa Le llaman a la vez Que le dijeron Que fue donde se efectivamente murió En 1634 Esto es una fotografía Ya del cielo O en el mismo O en el mismo O en el mismo Para la izquierda Y aquí Vemos ahora Las estrellas De la postulación De Tau No se ve 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 Es algo que salió allá Pero no se ve Necesitamos Evidencias Para poder decir Que son marciales Necesitamos Parciales al lado Necesitamos saber Efectivamente Una nave espacial Necesitamos más evidencias Para estar siendo Una nave espacial Mientras La respuesta más honesta Es ¿Qué es eso? No sé Las dos palabras más sencillas No sé Eso que luego no es De conducir en la escuela No sé No sé